como fue la ciudad de mano como fue esto que se metió y le dijo ok tú venía solo y él venía con unos el nombre tuyo es tuve otro vehículo con una camioneta una guagua porque chocaron con ella también eso fue que chocaste con otro motor ahí pero ya está buscando otro muchacho que es el padre de Villeguerrero Ramón, ¿qué pasó? no, yo vine ahora mismo, yo no sé chocate sí, pero ya, ¿te vas a poner bien ya? ya, te vas a poner bien ya, tranquilo, no hablo mucho ya, te vas a poner al doctor para que te haya ponemos la que vas a ir acá